MEMO MIX 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 ¡Pónganle sabroso, Memo Di! ¡Ahí le va la cumbia de los toquecitos sabrosos! ¡Vamos a ganar pareja! ¡Ahí va! ¡Ahí están los mis dragones y dragones en azul! ¡El verde, quince, santa, churros y el bueno! ¡Ahí está el camión y el chícharo! ¡El gas, mi chan y zona azul! ¡Y toda la banda presenta ya! ¡Ale! ¡Sabroso! ¡Ahí está Panagustín Chama! ¡Y los aracanes cercanías! ¡Acá que le mandamos un saludo! ¡Pónganle sabroso, mira! ¡Ah! ¡Y eso es lo más nuevo del grupo en la cumbia, sí señor! ¡Y aquí bailamos y gozamos ahora! ¡Qué chulo se oye, compadre! ¡Vamos a comenzar ya! ¡Sabroso! ¡Dice! ¡Enrique Latina, mi compadre! ¡Alle Sámara! ¡El Puma y Samón, amor! ¡Pane! ¡Y para piezas de las plazas de San Diego! ¡El Rula y Samón, amor! ¡Alle Salsalicito, huerta, producción de sexes! ¡El Pula! ¡Ocolín con mucho cariño y la banda de la maldita libertad! ¡Hoy no se acompaña la doble S! ¡La doble S, sí señor! Ahí está, Memobí Ale Riquinago, Saraba Riquinago, Benita, porque lo mejor lo dicen Acaba de llegar Es en el noco, Jopper Mario Y la calidad de Abelito, siempre con los niños en la Roma Sabroso Ahí está, con cariño para Berito de Contrancimo La hermosa Lulú Y la pequeña Karen Para Mibi Y su amor, 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 el Chirango Le mandamos un saludo especial, cómalo Díselo Sabroso Esos niños buenos El Lesbog y el Lesbog Junior Sale bonito El famoso Bucanita de San Panchito, Sanabia Hoy nos acompaña Sale Ahí está para Dani 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 Dani, la casera con mucho cariño La más guapa de toda la UNI Desde Libras, Puebla Hoy nos acompaña Sí, señor Échamelo para acá, compadre, que no veo No veo, compadre El famoso Rampi Calucho y sus mil amores Leo, Calle y Flori nos acompaña Sí, señor Agarramos 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 para Regina Sabroso Y ahí están por los ocho de San Antenco presentes ya El Leche para El Manocha, Pucho, Caramelo Para el Sirio, Manzana, Chorri, Torito y el Chorri Cáscara, Cáscarita El Burro, Ameja, Queto Y toda la banda Sí, señor Lina la música, señoras y señores En ese gran Y más y menos en ese gran programa Para la banda que sigue con nosotros Bailando, gozando Al compasso de Memo Mix Muy buenas noches a la banda de Puebla Iniciamos labores En ese programa especial Tenemos uno de los temas sabrosos que hemos seleccionado Que hemos estado trabajando en la gente Le están gustando bastante Déjeme decirle que la misión que hemos traído el día de hoy Es que usted disfruta un poquito de muy buena música Al compasso de todos los compañeros que están el día de hoy Pero bueno Aquí vamos a hacer una pregunta sabrosa Así se llama la canción ¿Y usted qué haría? Vamos a trabajar una versión ritmo de cumbia De la que usted conoce Es lo mismo Pero no es igual Más o menos va así El ritmo de cumbia para bailar y gozar con Memo Mix Un estreno En Pueblita la Bella Aquí iniciamos sabroso Memo Mix ¡Eleva! ¡Eleva! Póngale sabor Y vamos a mandarlo para Armando Mexicano Sí señor que donó el baile de la cruz en alto Le mandamos un solo especial Con mucho cariño de parte de Memo Mix Y usted que haría ¡Túbalo sabor! ¡Ah! Ese va nuevecito, nuevecito Para toda la banda de Puebla Y usted que haría Y usted que haría Y usted que haría El poderoso vulcanito de San Panchito Sarabia Y usted que haría Hay que sacar ricos de Tlaxcanchingo Esa noche con Memo Mix ¡Ah! Y dice Y usted que haría Y usted que haría Con la experiencia de comenzar Miren si se pudiera borrar las cosas Sabroso Y usted que haría Y usted que haría ¡Ándale! Y usted que haría Y aquí están cantando mis comadres Y usted que haría ¡Súbenles a abrazos! ¡Ah! ¡Ah! Y usted que haría Y usted que haría Y usted que haría ¡Ah! ¡Sabroso! Esta es una primicia Para la banda de Puebla Los hit de Monred Sacaba Mario Imagen Solidaria TV Grámanlo Dexer Grámanlo Dexer ¡Nuevecito para usted, mira! ¡Usted que haría! ¡Usted que haría! ¡Usted que haría! ¡Sale el sabor! ¡Usted que haría! Pocos perros locos La gran familia mexicana El pichón, pichonchito El popocha Perrita, fumadores, pines Barrazaña, Terry Pacheco El sonrito, pistolas, baratinos Y las grías Acá ¡Súbenle el sabor! ¡Sí! ¡Perecen muy frases de manantiales! El rayado para el Ronas El poncho y el guillo Gabriel Imagen de Junior ¡Ah! ¡Sabroso! Aquí están la ché Bueno y su amor a rollo El pequeño Criso para Moti Moreno Rodrigo Nacho El Huicho El chérez cariciados de corazón El internacional caricia Y a Benito le toca a mi carnal ¡Dice! Porque hay el muro que de ella me separa Alguien se ha paralizado Y su amor la pequeña Ariel Y la banda de la Reforma Sur La lucha frases de manantiales Nos acompaña ¡Ah! ¡Ah! Y usted que haría me moví ¡Ale! 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 ¡Solidero! ¡Latino! ¡Ale! ¡Usted que haría me moví ¡Ale! 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 Yo quería el muro que de ella me separa ¡Latino! 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 ¡Ale! ¡Latino! 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 ¡Cocoyotla! ¡Sabroso! ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Y mi compadre Enrique Latino? ¿Y usted qué haría? ¡Sómalo bonito, papá! Es el Deserrado Sabroso Deserrado Ahí va Y eso va Imperio Solidero TV Solidero Latino El más poderoso Bailando Sabroso El Barranquilla para Norma Romero Vargas Hoy nos acompaña Se va Y usted que haría Un clásico en la cabina de Memo Viz Acábelo Sabroso Allí está mi canal Miservato TV Allá Y dice Y dice Y acá Y acá Y acá Y ahí está Para Pachito de la FH AM Y su copo El Roby Anda en la 57 Papá ¡Se va! ¡Qué bonito, ni mal ni menos! Un deceno para toda la bandota de Puebla. Y usted, sí, la pregunta del millón. Y usted, ¿qué haría? Continuamos adelante, Memo Vips, el jefe del acetato para la banda. Que sea con nosotros, ni mal ni menos. El día de hoy, en ese programa, sí, y en ese lugar especial. ¡Adelante, Memo Vips! ¿Listo, soy? Vamos a echarle velocidad, señoras y señores, para quien Izabaleta nos acompaña. Está con nosotros el día de hoy. Vamos a necesitar toda la banda, que se tranquilice, por favor, amigos nuestros. Tranquilos, tranquilos, compadres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!